Música Muy buenos días y bienvenidos un día más a mi canal hablo bajito porque todavía es temprano no quiero ya pegar voces de buena mañana me voy a ir terminando a arreglar mientras que os hablo porque voy con un poco de prisa ya me voy prácticamente y es que bueno hoy el vlog empieza bastante pronto es viernes 26 de octubre y tengo un día bastante ajetreado bastante movido y pues hoy me apetecía grabar y hacer algo así un poco más diferente y hoy voy a hacer el 24 horas conmigo vais a estar durante todo el día acompañándome en lo que vaya haciendo a lo largo del día y pues como digo hoy aunque es viernes y normalmente no suelo ir a la universidad hoy tengo que ir porque tengo que solucionar unas cosas unos trámites luego tengo que ir a otro lado un montón de cosas así que hoy el día se presenta bastante ajetreado no sé lo que podré grabar pero me vais a acompañar durante todo el día de hoy espero que os guste y vamos a comenzar porque me tengo que iría así que vámonos ¡vámonos! was I drawn into your orbit or were you drawn into mine in any case you've given me a new reason to shine the circles we're revolving spinning recklessly around growing tighter by the hour till the flash and then the sound and for a moment who are one glowing with the brilliance of multiplying sun but even stars will one day fall and I won't shed a tear cause for a time we had it all in a darker time I floated like a lantern in the sky alone until the moment that I saw you flying by I don't know where you came from or the way the wind well primer trámite solucionado satisfactoriamente además sabéis esos días en los que vas con la actitud positiva de que todo te va a ir bien y al final te va bien bueno pues hoy es uno de esos días ha ido bastante bien lo que tenía que hacer además hoy he dado con una persona bastante maja cosa que eso en secretaría en cualquier secretaría de cualquier universidad de cualquier instituto escasea bastante la amabilidad y hoy ha sido súper maja con una sonrisa parece que es diferente ¿no? cuando una persona te trata sonriendo y bien parece que las cosas como que se encaminan mejor y nada súper bien así que nada primer primer mandado superado y con éxito me voy al segundo y luego supongo que me reencontraré con mi madre porque también tenemos que hacer otra cosa y ya está y a seguir a seguir la mañana y el día y vosotros acompañándome en el camino bueno segundo recado ya hecho satisfactoriamente también lo único malo por ponerle un pero perdón si me veis un poco sofocada pero es que estoy no se nota pero estoy subiendo una cuesta arriba y entre el bolso y sujetando el iPhone desde arriba se nota que yo pensaba que estaba nada más salir del metro y no donde tenía que ir está a unos 15 minutos andando y bueno pues me ha sorprendido un poco la verdad ya está hecho otra cosa terminada y ahora me voy me voy al centro porque mi madre va a salir de trabajar y vamos a nuestro tercer mandado de la mañana bueno mi tercer mandado me va a acompañar porque hoy estoy todo el día de papeles de hacer cosas pero ya termino la mañana no hay sacado estoy ya de trenes de metros un poquito hasta bueno fijaos con quien estoy he ido súper bien todo el camino yo solita y mira que he cogido hoy trenes y metros bueno pues ya el último tramo el que me tenía que explicar ella que es el más tonto además como lo explica de mal como lo explica todo el hotel pues así se ha pasado al final he llegado pero digo madre mía es que lo explicas muy mal todo luego te lo voy a explicar no me explico nada más porque yo no quise ver más pues lo fácil es ir en coche porque no se puede ir con chocer también se nos ha hecho un poco tarde y hemos dicho mira ya llegamos a Fuenlabrada y comemos mejor aquí y estamos en el centro comercial porque luego tenemos que bajar al Carrefour a hacer la compra al Carrefour y a la hora más que te estaba viendo por eso por eso mi madre ni nada pues sí porque es que vamos no sé por higiene la verdad que es por higiene sino por el hecho de que tú que sé si esa chica tiene es que me has dejado alucinada porque además que se ve pues precisamente por eso si se ve ponte unos guantes de edades no cojas la hamburguesa con vamos con chica ya 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 bueno a ver mi madre te digo que tampoco es que todos los días una hamburguesa de pollo la tender script se llama bueno se llama lo que quieran decir ellos ha pedido también una ensalada porque al final ha cogido menú pero la ensalada me la voy a llevar y yo he pedido bueno las patatas y yo he pedido normalmente ya sobre bastante bastante meses incluso ya un año más que no tomo carne carne vacuno pero bueno hoy es una excepción y me he pedido la a ver cuál me llamo la uja ahí la sira tender script ala pues muy bonita y ala esto como se tú la tender script la mira tuya es la crispy y no sé qué la suya es la crispy la mira la tender script sin queso ya y tú que eres muy lista que dices tú que se abre así ¿a qué no se abre? ay madre mía de verdad que tengo una hija que es que no me ayuda que no me ayuda coca cola y phanta esto es lo que vamos a comer bueno mi madre ya está casi terminando ala buen provechón fijaos las nuevas zapatillas de estar por casa que venden Carrefour son las típicas estas que utilizas para la playa para la piscina pues bueno pues ahora también para el invierno como os habéis quedado con las zapatillas del Carrefour la verdad es que aquí tienen mira la suerte para los saltos si tienen aquí de todo en el Carrefour plantitas textiles ¿a dónde están las han cambiado? no vamos a estar al mismo sitio y ya pasamos por aquí ahí estamos no os mováis a ver en Carrefour pues pocas cosas en el Carrefour yo os digo que solamente es para mi desayuno y para comer hoy cenar para desayunar yo ya sabéis que soy muy especialita voy variando porque como no tomo leche leche en sí o sea no tomo como mis padres se toma su vasodilito basilito vasito de leche con el colacao yo eso hace bastante que no lo hago con Nesquik en mi caso que a lo mejor luego me vuelvo a dar pero de momento como no pues bueno me he comprado esto ahí está que son unas barritas de Nesquik las probé la semana pasada y están buenas luego tomo como os he enseñado antes para beber algo de leche bueno de leche tomo el actimel y aparte el puleva los batidos estos puleva y aparte me he comprado también para comer estas palmeritas princesa que yo esto hace un montón que no lo como y me recuerda a mi infancia de haberlas comido un montón solamente las he visto en el Carrefour y por eso las he comprado luego que más luego para variar no siempre estar con tomando batidos me he comprado esto esto no sé si me va a gustar o no pero bueno voy a probar son estos yogures griegos la verdad es que alguna vez he probado algún yogur griego y no me ha gustado pero bueno son sabor coco ya sabéis la obsesión que tengo con el coco y ya por último para cenar hoy mi madre ha comprado una empanada una empanada de atún ay que son las que más nos gustan y para mi una especie de sushi se llama osomaki de pepino y son bien hechos piezas y esto me lo como yo sola porque a ellos no les gusta a mi padre sushi no y mi madre pues bueno en función del día y ya está eso es lo que hemos comprado en el Carrefour y os voy a enseñar ahora las camisas que ha comprado mi madre y me voy a enseñar la tuya ella se ha comprado esta ay no sé si se va a ver no, pero la compro no te da y la puedes cambiar ahora la pruebo ahora me la pruebo bueno, esta se ha comprado está muy bonita que así no dice nada blanca sola pero luego por atrás fija a ver tú pruébatela espera pruébatela y luego pinas por atrás tiene estos botoncitos muy bonitos y luego en el puño también y había la XS la S y la XS o sea que fija tu piel con el XS y la que me ha comprado a mi pero que está a tiempo ahora me la voy a probar para que veáis como veía y la gente aquí le busca y es así bueno me la voy a probar así es como me queda la oscura es bonita ¿no? sí, está bien es muy bonita es muy bonita a lo mejor no es la típica que me compraría ya, pero es que la manga se lleva casi ahora no, no si no es por la manga sino porque por todo pero luego pues queda muy bonita es ideal a mí sí me gusta es ideal y luego encima toca la tela no, es que la tela es abrigada bueno, ¿qué? ¿qué os parece? por atrás es bonita pero luego por delante parece a que sí mira, me veis así y parece que voy ahora mismo a un ritual de estos hombre, le queda grande pero bueno, esperad sí, si no os puedo bueno, no te queda de aquí no me queda grande me queda grande de brazo ya, pero es la S la tuya no la L no, sí, sí pero sin el problema no es S el problema es que no me convence mucho no me gusta más la que te has quitado Lorena no es por nada me voy a quedar con la oscura que encima es la mía es mi talla y me queda mejor me queda mejor por el tema de que soy muy blanca y luego encima me veo me veo que voy directa a un ritual satánico de estos sí, porque pues tengo la túnica esta de no sé cosas muy raras o no, el lío muy raro me voy a poner a hacer una cosa que creo que nunca he hecho o sea, lo he comprado pero nunca lo he hecho y es buen miércoles fijaos qué calaboza tan bonita tan chiquitina y qué rica es que da como da así da ganas de atucharla eh la compramos ayer en el ahorra más es súper pequeña nos ha costado un euro fijaos hemos ido hoy como digo al Carrefour y estaban a 3 euros y algo y era más o menos el tamaño le dije a mi madre le digo tenemos que comprarla porque ya bueno nosotros no somos mucho de Halloween es verdad no nos gusta no nos disfrazamos ni nada me disfrazaba en el colegio y a mí nunca me gusta disfrazarme además esto lo tiro eh eh sí porque la voy a decir pero sí que me gusta el el no el ambientillo de lo no el ambientillo ese de disfrazarte de muerto todavía eso no me gusta pero sí la calabaza lo que implica el otoño no sé eso sí que me gusta entonces este año me he propuesto decorarla decorarla abrirla hacerle la figurita y tal y no sé cómo me va a quedar porque el año pasado me acuerdo que también la compramos pero le puse las pegatinas que venían y no es lo mismo no es lo mismo yo lo que planeo lo que hace todo el mundo es vaciarla y luego para meterla mi madre tiene las velitas pequeñitas y se mete dentro y queda muy bonito no sé bueno una tontería más típica que hace consumista que hace todo el mundo pero que no sé me apetecía me hacía ilusión así que lo voy a hacer ahora y me vais a acompañar en el proceso o sea que si me queda mal si me queda mal esto no lo vais a ver porque no lo voy a enseñar no hombre sí como me queda lo enseño es la primera vez o sea que tampoco esperéis aquí gracias a hablar de arte porque no va a ser no se va a dar el caso 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 Pero ya ha venido mi madre De hacer la compra Yo solamente he abierto la calabaza Y la he vaciado No me ha dado tiempo nada más Os la voy a enseñar Como vale momento Es que esto nunca lo he hecho también No sé cómo me va a quedar porque es la primera vez Bueno, le he abierto No sé si será suficiente el hueco Para aquí meter la vela Ya veremos Si no tengo que abrirla más A ver Creo que sí, ¿no? Si no la abro más Y fijaos No sé si se nota Pero está súper hueca La he lavado Y ahora la estoy dejando aquí Y ahora haré el diseño Ahora haré el diseño Que os lo voy a enseñar Que ya lo tengo pensado Y lo voy a hacer A ver qué tal Pero antes vamos a recoger Lo que mi madre ha comprado A ver mamá ¿Dónde os pongo? Os voy a poner aquí Yo creo que se ve mejor Que voy a calmar el Ahí Ahí se ve bien Mejor así A ver A ver qué compra mi madre Ha comprado pimientos Tres pimientos rojos Uy, rojo Y son verdes Se me van Pimientos verdes Los tres 0,5 y 0,6 A ver qué más Así no se enseña Se enseña así Arroz batmati Que es el único que me gusta Eso azul para mi madre ¿Es para mí? A mi madre le encanta Sí, me encanta Es que me chica Me tomo todos los días Un pelacito Lomo De Extremadura Este es el ramo novia Un eurito A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no puede ser Maravilla Eso para quien borde yo Porque esto no es para mí No, eso para mí Porque a mí con la A pesar los dulces Me gustan muy poco Y con la azúcar menos De mí no me has traído nada La judía no he comprado ¿A mí no me has traído nada? Pues no Qué mala persona Qué mala Eh, paletilla de pavo Eh, 3,30 Pechuga de pavo Misastimel Mandarinas Mandarinas El tipo Es el mandarín ¿Qué me ha pasado ahora El tarrito? Cebollas Pocas las has comprado Bueno, pero Porque aquí se utilizan Muchos las cebollas Parado para el cocido Y Magro de pollo Chopper Esto será para mi padre Porque a mí el chopper No me gusta Chopper Nanananananana Chopper Bueno Eh Suadir esto ¿Por qué compras más? Porque si es para que Puedes el arroyo Y se pasean un día Y que tú me coges todo Champiñones Que me coges todo, tía Y filetes de pollo también Pero esta vez enteros Enteros Lo que a ti te gusta Su bebida Un Un zumo de naranja Toma Un zumo sol Este es como zumo sol Dos zumos de naranja Y por último Tres zumos de naranja Tres zumos de naranja Que me voy a hacer El diseño De la calabaza Y os lo voy enseñando Porque ya quiero terminarlo Me lo tengo aquí toda la tarde Para una calabaza Así que vamos a ello Sigamos Sigamos Ya he terminado Es la primera vez que lo hago Lo repito Para que no me juzguéis Para ser la primera vez Creo que me ha quedado Bastante bien La verdad Pero a ver ¿Yo qué voy a decir? Os la voy a enseñar primero Con la luz apagada Y luego sola A ver A ver qué tal A ver qué os parece Es una calabaza Sonriente Y feliz Sí Es una calabaza feliz Calabacita feliz Qué graciosa Y ahora Con la luz encendida Llegado ¿Qué os parece? Es muy bonita Yo digo Hombre Es la primera vez Y digo Tengo que ser una calabaza feliz Y la verdad es que Me parece súper bonita Con la luz encendida Apagada ¡Hala! ¡Cómo mola! Es que parece que sale como fuego ¿No? Sí Bueno pues Esta es mi primera calabaza De Halloween La del 2018 Tendría que poner aquí 2018 ¿O sí se puede poner? Sí Eso sí lo puedo poner O sea, mejor lo pongo ahora ¿Qué va a poner? ¿Con qué? Vamos a cenar Y vamos a cenar Lo que hemos dicho antes Pues yo Yo Solamente voy a comer el sushi Yo no quiero ni empanada Ni nada Porque no me encuentro bien No me gusta más robo Así que nada Voy a comer esto Y ya está Y tampoco creo que me hagan mucho mal Creo que es arroz y Y pepino Sí, pimiento Eso sí este Así que nada Eso Coca-Cola Aquí está nuestra amiga La Lidia La Lidia es súper loca Y nuestra amiga calabaza Que nos va a acompañar Amenizando Una semanita Bueno, hasta el día 31 Como si quieres Luego tenerla en verano El día 1 El día 1 la tiramos Para el año que viene otra Pues nos vamos a despedir Porque más o menos A ver, nos vamos a estar 24 horas grabando Porque entra a dormir Como si quieres acostar Dormir y todo Es que ya no nos da nada La gente dirá Pues vaya lo que vamos a ver Para empezar Mira, son las 8 y 24 Y ya hemos terminado de cenar Es que nosotros estaremos en nuestra casa Te voy a explicar, Ama Tenemos un sistema Mi padre, cuando viene ya de trabajar Cenamos Es decir No, tú di que Que por ti cenarías a las 7 y la tarde A las 7 y media Si no viene a las 5 A las 5 cenamos Si viene a las 9 A las 9 Bueno, no Si viene muy tarde Yo ya digo No, tengo que cenar Porque entonces Pero normalmente Tú te lo crees y todo En invierno Cuando cae el sol A las 8 Y tú a las 7 y pico Ya estás diciendo Yo tengo que hablar de la mentira Y tú te apuntas Y dices Bueno, pues vamos Claro, me tendré que apuntar Si no me apunto por el pelo Parezco Tintín con el tupe aquí arriba Bueno Pues nada Nos vamos a despedir Porque ya está todo el pescado vendido Os vais pensando No 24 horas Pero sí Casi todo el día Todo el día prácticamente Porque llevo grabando Desde las 7 y media de la mañana Pues entonces yo creo que ya has cumplido Ya sí Creo que he cumplido bastante Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os haya parecido interesante Estar 24 horas conmigo Nos vemos en el próximo vídeo Supongo que será la semana que viene Y ya está Que en definitiva Gracias por vernos Un día más ¿Qué tienes que decir mamá? Adiós Hasta pronto Adiós Bueno Hostia Que susto Adiós Adiós Adiós